Hola, muy buenas a todos. El Cybertruck es el último modelo que nos ha presentado Tesla, pero desde que la marca llegase en 2003 ha sido noticia en numerosas ocasiones por su tecnología y sus singulares diseños. Ahora en este vídeo te vamos a contar todos sus modelos y concepts. Atentos que empezamos. En 2008 llegaría el Roadster, un pequeño deportivo biplaza cuyo precio arrancaba en los 95.716 euros. Ahí es nada. Estaba propulsado por un motor eléctrico que entregaba 292 caballos de potencia y contaba con una autonomía de 340 kilómetros. ¿Os recuerda algún coche? Este modelo tomaba de base el Lotus Elise con el que comparte muchos elementos y rasgos de su diseño. El chasis monocasco estaba desarrollado en aluminio y media 3,94 metros de largo y tan solo 1,13 metros de alto. Contaba con un interior totalmente orientado al conductor, que eso sí, nada tiene que ver con los que ofrece Tesla a día de hoy. Prestaciones. Aceleraba de 0 a 100 en 3,9 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 212 kilómetros hora. Bonito, pero muy distinto al de la nueva generación que veremos más adelante. Un año más tarde, en 2009, Tesla desarrollaría el prototipo del Model S, la berlina premium de Tesla que quería abarcar otro segmento con un modelo más espacioso y versátil, con más plazas y una batalla más grande. En un inicio, el modelo iba a tardar menos de 6 segundos en pasar de 0 a 100 y podría alcanzar los 130 kilómetros hora, pero era solo el prototipo. El definitivo mejoró en todos los sentidos. Este es el modelo definitivo que llegó al mercado en 2013 y desde entonces se ha convertido en el buque insignia de la marca. Bonito, ¿verdad? Debajo de esa elegante carrocería se encuentra un motor eléctrico y una batería de iones de litio situada en el suelo del vehículo que varía la autonomía y la potencia según la versión elegida. Hay dos variantes, performance y gran autonomía. Esta última cuenta con 610 kilómetros de autonomía, tracción total y un 0 a 100 en 3,8 segundos. Pero ojo con el performance, la más prestacional. Tiene menos autonomía, 593 kilómetros, una batería de 100 kilómetros, 2 horas, tracción total también, pero marca un 0 a 100 en solo 2,6 segundos y coge los 261 kilómetros de punta. Una pasada. Pero hay más. También presenta la tecnología más avanzada de la marca con un sistema ProPilot que ofrece un alto grado de conducción autónoma e innovadores asistentes como el sistema para perros de Tesla, que es capaz de regular la temperatura del coche cuando los animales están solos de forma automática. Su precio parte en los 87.800 euros. ¿Qué es esto? Se trataba de un modelo que nació como homenaje a Nikola Tesla, el famoso inventor en 2015. Los ingenieros del arte design desarrollaron este Model S con el apellido Elizabeta, que presentaba detalles específicos como un nuevo parachoques y difusor trasero, unas nuevas ruedas y un kit de accesorios fabricados de plástico reforzado con fibra de carbono que le daban un aspecto mucho más radical al coche. Tanto que parecía otro. Un poco antes del lanzamiento del Model S, en 2012, Tesla ya había anunciado la llegada del primer SUV al mercado, como no, el prototipo del Model X. Este concept presentaba unas puertas traseras Falcon que se abrían en forma de ala de gaviota y que mantendría el modelo final. Además, ofrecía unas prestaciones muy buenas en comparación con sus rivales alemanes, con un 0 a 100 en 4,4 segundos. Sería en 2017, con la fiebre de los SUV por todo lo alto, cuando Tesla lanzaría al mundo el definitivo Model X, su primer SUV y el más seguro que ha pasado nunca por las pruebas del NHTSA, el Euroncap americano. Esto se debe a la ausencia de motor en el frontal. El coche puede absorber mucho mejor el golpe y, gracias a su bajo centro de gravedad, reduce notablemente las posibilidades de volcar. Dispone de las mismas variantes mecánicas que el Model S, gran autonomía y performance, con una batería de 100 kWh. La más básica tiene 507 km de autonomía y un 0 a 100 en 4,6 segundos. Y el performance cuenta con 487 km de autonomía y un 0 a 100 en 2,9 segundos. Recordemos que es un SUV y que un rival directo como el Audi e-tron pasa de 0 a 100 en 5,7 segundos. En todos los casos, alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora. Más cosas, el SUV de Tesla se puede pedir con distintas configuraciones, como son 2-3, esta que veis 2-2-2 o una menos típica de 2-3-2 con 7 plazas en su interior. El siguiente en llegar en 2018 sería el Model 3, el modelo de acceso a la gama, el coche con el que Elon Musk se puede acercar a un mayor número de clientes. De ahí su precio, que arranca en los 48.200 euros. No es barato, pero si lo comparamos con sus hermanos... El Model 3 está disponible con tres variantes, llamadas Standard Plus, Gran Autonomía y Performance. La primera ofrece 409 km de autonomía y un 0 a 100 en 5,6 segundos. El Gran Autonomía, 560 km de autonomía y un 0 a 100 en 4,6. Y el Performance, 530 km de autonomía y un 0 a 100 en 3,4 segundos. Nada mal para el modelo de acceso, ¿no crees? Para la versión estándar, Tesla emplea una batería de 60 kWh, para las otras dos utiliza una de 75 kWh, con una velocidad máxima de 225, 233 y 261 km respectivamente. De serie, el Tesla Model 3 cuenta con 8 cámaras, 12 sensores de ultrasonido y un radar frontal que permiten funcionar al asistente de conducción autónoma Autopilot. También llama la atención su minimalista interior. El Model Y es el modelo que amplía la gama SUV de Tesla que, como no, también se ha sumado a la moda. Se trata de un crossover más urbano que llegará al mercado español en el año 2021. El modelo es una versión elevada del Model 3, con el que comparte plataforma y rasgos estéticos como el diseño de los faros delanteros o la zona trasera. La gama está compuesta por tres variantes, gran autonomía con tracción trasera, gran autonomía con tracción total y el performance. Con tracción trasera, el Model Y acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos con 540 km de autonomía. Con tracción total, ofrece menos autonomía, 505, pero pasa de 0 a 100 en 5,1 segundos. Y el performance, el más potente, tarda 3,7 segundos en recorrer los 100 km y presenta 480 km de autonomía. Otra prueba más de las brutales prestaciones de los Tesla. También tiene siete plazas en su interior, al igual que su hermano mayor, el Model X. El precio de la versión más básica con tracción trasera será de 56.000 euros. El nuevo Roaster no tiene nada que ver con el del principio, ¿os acordáis? Con un diseño imponente y muy futurista, este deportivo de configuración 2 más 2 llegará al mercado en 2020. Aunque hay una unidad que tardará más en llegar, porque fue lanzada al espacio en un cohete Falcon de la compañía privada de Elon Musk, SpaceX, y que aún sigue en órbita. Sus cifras no pueden ser más apetitosas. Acelera de 0 a 100 en 2,1 segundos, aunque incluso suenan campanas que aseguran que podría bajar de los dos segundos. Puede recorrer un cuarto de milla en apenas 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 400 km hora. Para haceros una idea, un Lamborghini Aventador pasa de 0 a 100 en 2,9 segundos, casi un segundo entero más. ¡Alucinante! El coche cuenta con tres motores eléctricos, dos detrás y uno delante, y envía toda la fuerza a las cuatro ruedas. Lleva una batería de 200 kWh, es decir, el doble de la que utiliza, por ejemplo, el Model S. Su precio, la bala de Tesla, rondará los 200.000 euros. Y si quieres reservar el tuyo, prepara 43.000. La última creación de Elon Musk, un modelo singular que podría protagonizar perfectamente una película de Mad Max. Se trata del Tesla Cybertruck, que te encanta o lo odias debido a su llamativa estética. Su techo en forma de pico no pasa desapercibido. Características. El modelo mide 5,8 metros de longitud. Está fabricado con acero inoxidable laminado en frío ultra resistente y cuenta con cristales blindados irrompibles que se rompieron a las primeras de cambio en su presentación. Fíjate. Además, remolca hasta 6.300 kilos de peso y tiene capacidad para seis pasajeros organizados en dos filas de tres asientos. Pero hay más. Esta bestia estará disponible con tres configuraciones. La más accesible cuenta con una autonomía de 402 kilómetros y un solo motor eléctrico. La segunda con 483 kilómetros y dos motores. Y la más prestacional con una teórica autonomía de 850 kilómetros y tres motores eléctricos. Pero atención, el Cybertruck más potente acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos y alcanza los 210 kilómetros de punta. Todavía habrá que esperar para ver en las carreteras al Cybertruck porque llegará en el año 2021 con un precio que arranca en los 39.000 dólares. ¿Y tú? ¿Lo odias o te encanta? A mí personalmente no me vuelve loco. Y hasta aquí el repaso a todos los modelos y concepts que nos ha presentado Tesla hasta el momento. Sin duda, el fabricante estadounidense seguirá dando que hablar en los próximos años. Si os ha gustado el vídeo dejad un like y comentar, seguirnos y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!